Ven tal como eres, Él te ama igual Estás listo, estás listo Ven hoy, roto o herido o en necesidad Listo o no, está bien a tu tiempo solamente Ven Estás listo, estás listo Ven hoy, trae tus sueños, dudas y temor Estás listo, estás listo Ven hoy, trae tus cicatrices, tu dolor Estás listo, estás listo o no Es aquí, es ahora, su presencia está aquí Él está donde hay unidad Él está junto a ti Él abraza al perdido Él no te juzgará Su deseo no es castigar Él te quiere abrazar Ven ya Estás listo, estás listo Ven hoy, deja tus reservas al entrar Estás listo, estás listo Ven hoy, tus preocupaciones deja atrás Estás listo, estás listo o no Él es fiel al rescatarnos Solo Él puede salvar Aún cumple lo que prometió Su amor no fallará Él no busca defectos Ni se deja impresionar Ni se deja impresionar Al importa lo que no se ve Ven, quién tú eres Quien tú eres de verdad Y ven hoy, pues nada se compara Al lo que hará Estás listo, estás listo Ven hoy, lo mejor está por llegar Estás listo, estás listo Estás listo o no En Jesús nos hizo libres Él la deuda ya pagó El milagro ya hecho está Él la muerte conquistó Él es luz y esperanza Él es luz y esperanza Salvación y verdad Suficiente, Él ha hecho ya Pero sigue haciendo más Él conoce nuestra historia Él ya sabe el final Su presencia a nuestro lado está La respuesta viene ya Él le andó nuestra batalla Un camino, Él abrió Él un paso adelante va Él está listo Así que Ven hoy, pues nada se compara Lo que hará Estás listo Estás listo Estás listo Hoy, lo mejor está por llegar Estás listo Estás listo Estás listo o no Ven Estás listo ¡Gracias! Estás listo Gracias por ver el video